Funcionarios de la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano con acompañamiento de la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Veolia llegaron hasta el Parque Camilo Torres para seguir con las jornadas de organización de vendedores informales, identificación de problemáticas y sensibilización del buen uso del espacio público. Nos encontramos aquí en el Parque Camilo Torres, más conocido como Descabezado, realizando una socialización a los vendedores informales de este sector en compañía y articulación con diferentes secretarías como Medio Ambiente, Secretaría de Salud, Personería, está también la empresa Veolia y otras secretarías donde le vamos a estar socializando a los vendedores sobre las buenas normas, las buenas pautas en cuestión de manipulación de alimentos, manejo de residuos sólidos, todo lo que sea, lo que emane basura de aquí de las actividades económicas. Para realizar esta visita primero se hizo una caracterización de los vendedores que están allí ubicados con el fin de darles a conocer los conocimientos necesarios para el buen uso del espacio público en este sector. La idea inicial es recuperar el espacio público y de la misma manera manejar bien todo el manejo de los residuos que se generan en cada una de las actividades económicas de la zona. La idea también es crear ese sentido de amor y pertenencia por la ciudad para que cada uno sea un vendedor y una persona que cuide y proteja el espacio, y no solamente este espacio, sino todos los espacios de aquí de la ciudad de Barranca Verde. Se invitan a todas las personas que realizan actividades aquí en el área del Parque Camilo Torres que si ya no están realizando su función económica y tienen aquí todavía enseres como neveras, mesas, sillas, cajones que no estén utilizando, se invitan a que los recojan porque se va a hacer una jornada de limpieza general en el parque y todos los utensilios que no estén utilizados en esos momentos se van a retirar del parque para que no tengan ninguna situación. Desde la Secretaría de Salud se busca sensibilizar a vendedores informales sobre la cultura en el buen manejo e higiene en los alimentos. Bueno, este acompañamiento es de carácter interinstitucional, busca promover en los diferentes vendedores que se ubican en este sector del Parque Camilo Torres una cultura en lo que tiene que ver con un buen manejo higiénico de alimentos, un buen manejo de residuos sólidos, todas aquellas situaciones que a veces impactan frente a una actividad que se va desarrollando. Por eso la Secretaría de Salud, aparte de sus actividades de inspección, violencia y control, apoya este tipo de iniciativas que lo que buscan es lograr mejorar o brindar un mejor servicio a la comunidad. Es importante que todos los alimentos que estén expendiendo vengan de fuentes seguras, de proveedores seguros, de confianza, los alimentos vengan bien empacados, bien elaborados, que al momento de expenderlos cumplan con aquellas normas mínimas. Desde la Secretaría de Espacio Público se enfatiza en el respeto por las actividades económicas, pero de una manera organizada, limpia y un espacio libre para todos.